hola hola espero que el día de hoy se encuentren muy muy bien hoy vamos a cocinar algo bien delicioso vamos a hacer un estofado de pollo pero lo vamos a hacer como se cocina en mi rancho ustedes quieren ver los ingredientes que vamos a utilizar acompáñenme aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro delicioso estofado de pollo yo aquí tengo kilo y medio de pechuga de pollo ustedes lo pueden hacer con el pollo completo con piernas o con la pieza que más les guste a ustedes esta pechuga yo la dejé preparada desde anoche tiene sal y ajo aquí tengo 20 papitas cambray ya las tengo partidas por la mitad las que son más grandes voy a utilizar 5 cucharadas de mantequilla tengo más de un cuartito de taza de pasitas dos cucharadas de aceituna un pedazo de canela dos pizcas de orégano tengo un cuartito de cucharadita de achiote tengo dos pizcas de tomillo tres hojitas de laurel dos ajos que están grandes fileteados tú los puedes tener machacados o picados como más te gusten tengo dos tres cucharadas perdón de salsa o puré de tomate tengo un cuarto de cebolla mediana un kilo de tomate tengo un cuarto de taza de vinagre de los chiles y también vamos a utilizar chiles en vinagre en rajas pero yo lo tengo picado así es que así lo voy a ocupar y tengo dos zanahorias ya fileteadas nuestro siguiente paso es ir a la estufa ya que nuestro sartén se está calentando le puse la mitad de las 5 cucharadas de mantequilla vamos a empezar con la mitad vamos a sellar el pollo a que agarre colorcito de los lados no lo no queremos que se cocine totalmente pero si queremos que se selle de un lado le voy a poner un poquito de aceite de oliva para que no se nos queme nuestra mantequilla muchas personas lo hacen con aceite nada más lo sellan con aceite así es como se hace en mi tierra si ustedes no lo quieren hacer con mantequilla lo pueden hacer con aceite nada más incluso muchos no lo sellan tampoco si es que ya esa es decisión de ustedes yo le estoy mostrando como yo hago o lo aprendí a hacer ya que se está calentando la mantequilla vamos a empezar a poner nuestro pollo en este punto le voy a dar vuelta o vamos a darle vuelta al pollo miren ustedes eso es sellarlo nada más lo tengo a fuego alto a todo lo que da la parrilla de la estufa porque este pollo si ustedes lo ven son piezas pequeñas y fácil se pueden coser pero si ustedes son piernas muslos y lo van a hacer con la piel lo pueden hacer a fuego bajo para que puedan coserse como son más gruesos y tienen hueso van a tardar más para que agarren un poco más el colorcito la piel del pollo este proceso a mí me gusta hacerlo para que el pollo agarre el sabor de la mantequilla ya que nuestro pollo está así lo vamos a sacar lo vamos a ir poniendo donde lo vamos a guisar y este procedimiento lo voy a hacer hasta terminar todas las pechugas ya nuestro pollo terminó de estar así queremos todo nuestro pollito miren que tenga carita digo yo por los dos lados ahora aquí mismo en este sartén con eso que nos quedó vamos a utilizarlo porque aquí está todo el sabor del pollo vamos a poner la cebolla y nuestros ajos aquí con todos nuestros ingredientes vamos a recoger todo ese sabor todo eso quemadito que dejó nuestro pollo con esto vamos a guisar nuestros ingredientes no lo vamos a dejar que se quemen solamente que sea citron en bien que suelten todo su sabor cuando nuestra ajo y nuestra cebolla esté así vamos a agregar el tomate y aquí a nuestro tomate le vamos a poner el tomillo el orégano y pimienta recién molida recuerden que de todos estos ingredientes ustedes pueden quitar o pueden poner si les gusta más si les gusta más orégano más tomillo más pimienta le pueden poner más y eso es dependiendo de ustedes también le pueden poner hasta un toque de comino aquí lo vamos a dejar que se cocine bien cocinadito nuestro guiso ya que nuestra salsa está así o nuestro guiso le vamos a pagar y esto lo vamos a llevar a licuar después de haber licuado nuestro guiso cuatro minutos se lo vamos a vaciar a donde tenemos la carne ustedes si quieren lo pueden colar pasar por un sedazo no lo yo no lo voy a licuar aquí le voy a poner la salsa o el puré de tomate voy a poner el achiote en polvo si no tienes achiote en polvo no te preocupes lo puedes dejar así nada más yo quiero que me quede más rojito aquí voy a poner la rajita de canela y las tres hojitas de laurel le voy a poner las aceitunas y por ahorita nada más el líquido o el vinagre de los chiles vamos a revolver bien y vamos a agregar la zanahoria y las papas pero primero vamos a dejar unos cinco minutos que la zanahoria se cocine por cinco minutos y de ahí le ponemos las papas porque nuestras papas son pequeñitas vamos a probar de sal para ver cómo está de sal nuestro guiso recuerden que la sal es al gusto de cada persona yo lo voy a tapar y lo voy a dejar que hierva cinco minutos ya que nuestro guiso lleva cinco minutos mi gente si ustedes pudieran oler esto si el olor les pudiera llegar a través de la cámara esto huele delicioso le vamos a poner las papas les comento que yo le agregué dos tazas de agua ya una vez que le eché el guiso le puse dos tazas de agua por eso es que tiene este suficiente líquido así es que aquí vamos a agregarle las pasitas ustedes le pueden poner las pasitas del tanto que ustedes quieran si les gusta bastante a mí me gusta sentirle la encontrarme bastante la pasita en este guiso este guiso también entre los ingredientes lleva alcaparras yo no soy muy amante de la alcaparra pero si lo lleva le pongo en este caso le hubiera puesto como unas tres florecitas de alcaparra no lo tengo por eso es que no se lo mencioné en el guiso lo voy a tapar a que se cozan las papas se consuma un poco el guiso y ya regreso para agregarle los chiles mi gente miren como está nuestro guiso esto está delicioso miren aquí papas, pasitas, aceitunas ya está nuestro pollo se quiere desbaratar en este punto le vamos a poner todo nuestro chile este lo va a llevar en cuadritos porque así venía la lata lo único que voy a hacer lo voy a distribuir y con lo caliente va a soltar más su sabor y esta comida o este platillo o este guiso ya quedó mi gente le voy a apagar y ahorita procedo a emplatar para presentárselo mi gente así quedó finalizado nuestro platillo miren ustedes díganme si no está antojable si no se les antoja esta delicia y huele riquísimo ese sabor ese olor que tiene del que despide del vinagre de los chiles y de todos en conjunto de todos los ingredientes esto huele bien delicioso vieron que es bien sencillo de hacer bien fácil, rápido y no lleva muchos ingredientes normalmente todos esos ingredientes los tenemos en casa así que los animo a que lo preparen no se van a arrepentir de verdad si te gusta este platillo te invito a que me regales un like déjame tu comentario y si estás de visita o de pasada por este canal o llegaste por casualidad te invito a que te suscribas no te vas a arrepentir comparte con familiares y amigos sin más que decir yo con ustedes me veo para el próximo video no te vas a arrepentir no te vas a arrepentir